Hola queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, bienvenidos de nuevo aquí a la Casa Parroquial. Estamos en este cuarto atrás de mí. Es una imagen del Señor Jesús, una imagen del año de la fe en 2013, el año en que yo fui ordenado con mis hermanos del sacerdocio, el 25 de mayo. Y estamos conversando hoy y para las próximas dos semanas sobre un documento, un texto muy importante, lo que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta es la versión en inglés, dice Catechism of the Catholic Church. Pueden encontrar una versión así como un libro o ya en línea o varias partes. Aquí en la Arquidiócesis tenemos el Instituto del Catecismo. Entonces, algo bien importante para nosotros es explorar lo que significa nuestra fe, cómo podemos vivirlo, muchos detalles así. Yo quería compartir con ustedes algo de la historia del Catecismo. En 1985, el año de mi nacimiento con mi hermana Morocha, René, o mi hermana Mellisa, según algunos, como gemela, pero Mellisa, no somos idénticos. Pues en este año, en aquel año, ya de 1985, y también en 86, el Santo Papa Juan Pablo II, él llamó a los obispos del mundo y a algunos teólogos para hacer un Catecismo. Entonces, ellos hicieron esto y seis años después, en 1992, fue promulgado por la primera vez en francés, y cinco años después, en 1997, en latín, para todos los idiomas del mundo. Pues, que el Señor desguarde a ustedes en estas dos semanas que nosotros vamos a explorar el Catecismo. Que Dios desguarde, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.